Te voy a decir un secreto sobre mí. Sí, publico mensajes motivacionales prácticamente todos los días. Pero eso no significa que yo tenga todo resuelto, o que tenga que saber todo lo que se tiene que saber de la vida. Soy una persona común y corriente, que se levanta todos los días dispuesto a pelear contra sus demonios, contra mis fantasmas internos, con las cosas que yo tenga que mejorar todos los días. Solo sé que sí tengo muy claro que todos los días voy a hacer mi mejor esfuerzo para salir adelante y lograr mis objetivos. Así que no pasa nada si hoy me tropiezo, o me caigo, o me equivoco. Mañana estaré de vuelta, porque tengo muy claro que la vida vale la pena. Tú que viste este mensaje, a pesar de que a lo mejor no nos conozcamos en persona, quiero decirte que te admiro mucho. Que solamente tú sabes todo lo que has pasado, o lo que has tenido que pasar, para estar hoy de esta manera. Una persona feliz, una persona más fuerte, y una persona que sabe que todo, todo absolutamente todo, vale la pena. Te mando un fuerte abrazo y estoy muy orgulloso de ti.